La historia de Galicia es la historia del mar. Nutriéndose del mar y luchando contra el mar. Siempre interaccionando. Y la historia del mar, la historia de Galicia, también es la historia de su gente. Hoy, en nuestros pasajes, vamos a recordar la ética de una mujer, de una coruñesa. La historia de María Mayor Fernández de la Cámara y Pita, conocida popularmente como María Pita. Este capítulo bien se pudiera llamar, cuando la sociedad civil se unió a la militar para combatir el peligro que llegaba desde el mar, desde Allende Fronteras. Mayo de 1589. El acto heroico de una mujer, el símbolo de un país. La historia de María Pita. Tras el desastre de la Invencible, tras el desastre de la empresa de Inglaterra, nuestras naves andaban muy deterioradas. Deambulando por cualquier parte del mar Cantábrico del Atlántico. Los elementos no habían sido propicios. Pero la rapiña inglesa no había sido tan grande como luego se nos pintó, como luego se nos contó. Muchos buques sobrevivieron. Consiguieron salir de aquel infierno. El duque de Medina Sidonia, con sus 38 años, y con lo que pudo salvar, fue refugiando, nave tras nave, en los puestos de San Sebastián, de Santander. Y allí esperaba mejores oportunidades. Aquel verano de 1588, fue de infausto recuerdo. No mandé a mis naves a luchar contra los elementos, dijo el rey, el rey prudente, el rey Felipe II. Pero la reina Isabel I, la reina virgen, quería devolver el golpe. Quería acabar con la amenaza hispana. No quería volver a enfrentarse a una nueva invasión, a un nuevo peligro de invasión. En esta ocasión, todo había estado demasiado cerca. Las tropas de Alejandro Farnese en el continente, y los buques de Medina Sidonia, merodeando las costas británicas. La reina virgen, a sus 56 años, ordenó el contragolpe. Ordenó lanzar una flota contra España. Ella misma, aprovisionó 6 buques reales, 6 galeones reales. A estos, se sumó el empeño entusiasta de muchos mercaderes, de muchos comerciantes británicos, que veían en España, la objeción de pingües beneficios. Y poco a poco, se fue armando la flota, se fue arbolando. Más de 130 naves, más de 130 buques, se habían preparado en Inglaterra. Galeones, buques mercantes artillados, buques barcos de mayor o menor calibre. Al frente de ellos, el almirante Norris, y un nombre para el olvido. Un corsario, el temible Francis Drake, Sir Francis Drake. Con su galeón invencible, el Golden King, la cierva dorada. El 13 de abril de 1589, la flota británica, zarpaba rumbo a España. Los líderes, San Sebastián y Santander, quedaban a salvo del ataque inglés. Los nuevos objetivos eran La Coruña y Lisboa. En La Coruña, el botín, la rapiña. En Lisboa, la sublevación de los portugueses contra el rey Felipe II. El pretendiente al trono portugués, don Antonio, poco más o menos que quería situar a Portugal como colonia de Inglaterra. Todo a cambio de su cronización y de la ayuda militar del Reino Unido, para desprenderse de las garras españolas. 4 de mayo de 1589, la flota británica, se deja ver por las costas gallegas. La Coruña, era un puerto protegido por estupendos, por excelentes cañones, pero por una escasa guarnición. Don Juan de Padilla, el marqués de Ferralbo, contaba con 1500 soldados y poco más. Eso sí, la población, la sociedad civil, estaba dispuesta a colaborar. Estaba dispuesta a luchar. Serían voluntarios. ¿Cómo se licaría la batalla? ¿Cómo encajaría el golpe, la Coruña? 4 de mayo de 1589, los cañones españoles cargan y apuntan hacia la flota británica. Los barcos británicos, conocedores a la perfección del mar, eluden esos cañonazos, eluden ese disparo artillero, y entran en la ría. Consiguen impulsionar en la ría, y allí fondean, en el fondo, en lo más intrincado de la ría, allí fondean y desembarcan las tropas. La Coruña se presenta desprotegida. ¿Cómo podrá paliar el golpe demoledor de los británicos, tantos soldados y tan pocos nosotros? Finalmente, Don Juan de Padilla, el marqués de Ferralbo, adopta la maniobra más inteligente. A cuartelar a todos sus efectivos y a la población civil en el barrio alto, tras las murallas. En consecuencia, el barrio bajo, el barrio llamado de la pescadería, quedaba a merced de los británicos. Estos lo asaltaban el 5 de mayo. Las tropas españolas se replegaban eficazmente. Todo se aprestaba para un engran asedio. Los británicos tenían dispuestos 12.000 hombres. Por cierto, las primeras bajas entre los británicos empezaron a llegar. Sobre todo víctimas de las borracheras. Habían encontrado muchos fomeles de ron, de alcohol, y habían cogido estupendas favorzas. Pero pronto estaban dispuestos para asaltar los muros de la Coruña. Tras ellos, los coruñeses cogían todo lo que podían, cualquier cosa que sirviera como arma. La lucha iba a ser feroz. La Coruña no se iba a entregar. 14 de mayo de 1589. Los británicos, los oficiales británicos, encabezan las vanguardias. Se da la orden de asalto a las murallas de la Coruña. 12.000 hombres, como uno solo, se lanzan contra las murallas. Colocan innumerables minas. Quieren saltar las murallas. Quieren agrietarlas para introducirse por ellas. Las minas empiezan a hacer su efecto. Los coruñeses resisten, impávidos. Aguantan, encajan los golpes. Las minas siguen explotando. Las murallas se resquebrajan. Pero la resistencia no. Finalmente, un alférez británico, un alférez inglés, consigue entrar por una grieta, enarbolando una bandera, animando a los suyos. Muchos defensores de la Coruña mueren en las murallas de la ciudad. La lucha es encarnizada, cuerpo a cuerpo. Los arcabuces suenan. Las lanzas, las piquetas, las espadas. Con cuchillos en los dientes, los británicos saltan las murallas. Parece que la suerte de la Coruña está echada. Los defensores van siendo diezmados. Van muriendo uno a uno, retrocediendo palmo a palmo. Las bajas, se pueden contar por centenares. En eso, el alférez sigue avanzando con sus hombres. Y matan a uno de los defensores. Un gran error. Había muerto Gregorio Rocamunde. Gregorio Rocamunde era un defensor. Pero no solo eso. Era el marido de María Mayor Fernández de la Cámara y Pita. Era el marido de María Pita. Una muchacha gallera. Nacida en torno a 1562. En un abanico entre 1562 y 1568. En consecuencia, era una veintiañera. Una veintiañera que estaba luchando al lado de su marido. Cuando vio a este caer, dicen que cogió su arcabuz y disparó al alférez británico. El alférez cayó al suelo. Y la coruñesa, la gallega, animó a sus compañeras, porque había muchas mujeres en las murallas. Animó a seguir resistiendo. A luchar inconadamente contra los británicos. Las mujeres, los niños, la sociedad civil y los militares, entonces entendieron que había que resistir. Y se lanzaron contra las murallas. Fue el empeño de un pueblo. Que como uno solo, consiguieron repeler el ataque británico. Causaron cientos de bajas a los británicos. Cientos de bajas. Y ante la inminente llegada de refuerzos españoles, los británicos optaron por la retirada. Lo inimaginable, lo impensable. Los apenas 1500 defensores, apoyados por todo el pueblo de la coruña, habían expulsado a los británicos. Estos, a duras penas, subieron a sus galeones, a sus barcos, y huyeron del lugar. La coruña había sido salvada. María Pita entraba en la leyenda. María Pita, que se llegó a casar cuatro veces, que tuvo cuatro hijos, y que consiguió una pensión vitalicia entregada por el rey Felipe II, de cinco escudos, posiblemente doblados a diez. María Pita tuvo la pensión de un alférez, el mismo que ella había matado. María Pita pasará a la historia, pasará a la leyenda. Pero no hay que olvidar a todas las mujeres que participaron aquel día en la contienda. Por ejemplo, Inés de Ben. Inés de Ben, una mujer que recibió dos balazos en la repensa de las murallas. O las cientos de mujeres que llevaron arena, que llevaron municiones a las murallas, para que los defensores pudieran seguir disparando. Un día de recuerdo memorable. María Pita, como representante de esa sociedad civil, de ese pueblo de la coruña. Francis Drake y los suyos tuvieron que apretar los dientes y huir. La expedición contra Lisboa fue también terrible para ellos. Finalmente, con doce buques perdidos, y con el 70% de los efectivos dejados en tierras hispanas, habían muerto más de 15.000 hombres, tuvieron que volver al Reino Unido. Allí esperaba una doliente reina Isabel I. Fue algo terrible para ella. El desastre de la invencible se pudo paliar de esa manera. Y durante mucho, mucho tiempo, España estuvo pertrechando, protegiendo sus costas. Nunca más se volverían a repetir ese tipo de saqueos. Pero quede, para la memoria colectiva, para la memoria popular, para la memoria del recuerdo, la gesta de María Pita y de todas las coruñesas en ese 14 de mayo de 1589. El día en el que se luchó contra el peligro del mar. Hoy en día, los gallegos siguen luchando contra los peligros que llegan del mar. En esta ocasión no llegan con arcabuces, no llegan con lanzas. El peligro que llega del mar es un peligro negro. Es un peligro que lo cubre todo. Que hay que luchar con él con las manos, y a veces con lo que no se tiene. Pero Galicia saldrá adelante. Galicia sobrevivirá, como siempre. La tierra ancestral merece una nueva oportunidad. Y en el recuerdo de María Pita, dejamos este pasaje de la historia, desde las murallas de La Coruña, desde ese barrio alto de La Coruña. Las ayudas para María Pita llegaron, pero para otras mujeres coruñesas no llegaron. Inés de Ben, por ejemplo, otra de las heroínas, no consiguió nunca ningún resultado, no consiguió nunca ninguna pensión. Ojalá que en estos días inciertos, las ayudas lleguen para todos, porque todos han luchado por igual. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.